Por supuesto está el cronograma bancario para el día de mañana, ahí van a poner las placas, pero a partir de mañana, el viernes 31 de julio, se pagará el IFE, quiero que presten los vecinos de Jujuy, los vecinos de la provincia de Jujuy, especial atención porque va a haber sucursales cerradas, entonces vamos a anunciar cuáles, pero lo importante es que mañana es el pago del IFE, día viernes 31 de julio, aquellos beneficiarios cuyo DNI finalice el número 4, pero atención con las sucursales cerradas. Planes provinciales, también los planes de contingencia, mañana viernes 31 de julio se inicia el pago de los planes provinciales de contingencia para aquellos DNI cuyos números finalicen en 9 e impagos impares que no se hayan presentado. Aquellos que finalicen en 9 y a los impares que no se hayan presentado a cobrar, se va a recibir mañana el cobro. Las sucursales de San Pedro, Libertador General San Martín, Palpalá, Perico, San Salvador de Jujuy, sede central de calle La Madrid y Alvear, selecta de calle Güemes, sedes de Susque y de tribunales del Banco Macro permanecerán cerradas el día de mañana por desinfección, obviamente el fin de semana, que van a aprovechar y van a hacer desinfección en todas estas sucursales. Así que es importante que esa placa la recuerden bien, todos aquellos, para que aprovechen, no vengan a estas ciudades ni concurran a los bancos de estas ciudades, de esta manera vamos a lograr un fuerte aislamiento porque lo que produjo mucho movimiento en estos días es el pago bancario. Por otro lado, no se podrá efectuarse en estas localidades el pago por ventanilla de ningún tipo de servicios, sí por cajeros automáticos que funcionarán normalmente. El resto de la provincia funcionará con normalidad. www.youtube.com.se www.youtube.com.se